Yo tengo fe que todo cambiará Yo tengo fe que todo cambiará Yo tengo fe que todo vivirá Llegó una esperanza con que todo cambiará Yo tengo fe que todo cambiará Yo tengo fe que todo migará Llegó una esperanza con que todo cambiará Yo creo Dios que todo cambiará Yo creo Dios que todo cambiará Yo creo Dios que todo migará Llegó una esperanza con que todo cambiará Yo creo Dios que todo cambiará Yo quiero ser que todo cambiará Yo quiero ser que todo vivirá Llego en la esperanza con que todo cambiará Gracias, Aleluya